Andy Bogart es un personaje que aparecio por primera vez en Fatal Fury, y posteriormente en The King of Fighters, ademas de ser el hermano menor de Terry Bogart, tiene un sentido del honor aun mas alto que el de su hermano, por ello, decidio dedicar su vida a las artes marciales, y es conocido por entrenar constantemente, Andy es uno de los hijos adoptivos de Jeff Bogart, siendo el menor, cuando su padre muere a manos de Geese, tanto Andy como Terry quedan a cargo de Tunfuru, quien se convierte en su maestro, una vez que adquiere la suficiente fuerza, Andy decide perfeccionar su propio arte marcial en Japon, diferenciandose asi de su hermano mayor, durante su estadia en Japon, conoce el Shiranui Ryunin Shutsu, y el estilo de combate limpio llamado Cockpocket de Hanzo Shiranui, ademas de conocer a una hermosa joven llamada Mai Shiranui, esta chica se enamora rapidamente de Andy, y este tambien empieza a tener sentimientos por ella, pero no los expresa abiertamente, una decada despues de la muerte de Jeff, se reune con su hermano Terry en South Town, luego de visitar la tumba de su padre, ambos se encuentran con Joe Higashi, y se enteran del torneo de The King of Fighters, patrocinado por Geese, Andy entra con ellos dos para poder vengar la muerte de su padre, pero es derrotado antes de llegar a su encuentro con Geese, cuando Terry derrota al villano, Andy se siente vacio, y regresa a Japon, para continuar con su entrenamiento, luego de su participacion en el torneo, se entera de que uno nuevo sera organizado, pero esta vez bajo el patrocinio de Wolfgang Krauser, Andy participa en el torneo, pero no tiene mucha relevancia en la historia, durante los eventos de Fatal Fury 3, Andy sufre una herida que le impidio seguir en la serie Real Bout, despues de la aparente muerte de Geese, Andy se encarga de entrenar a Hokutomaru, a traves del Shiranui Ryu Ninshutsu y el Ko Pokken, en Garou Margo The Wolf, en lugar de participar el en el torneo, envia a Hokutomaru en su lugar, para poder ver que tanto ha aprendido, en el final de Hokutomaru, Andy le escribe una nota diciéndole que esta orgulloso de su progreso, luego que termina de leerla, Hokutomaru dice que no sera mas su maestro, sino que se convertira en su rival, y sus caminos volveran a cruzarse, durante los eventos de Garou queda demostrado que tanto Andy como Mai, siguen sin oficializar su relacion, es decir, no estan casados, como muchas personas erroneamente afirman, En The King of Fighters en la saga de Orochi, cuando el nuevo torneo KOF 94 es anunciado, Andy se une a Terry y Joe para formar equipo, desde entonces Andy siempre ha optado por seguir a su hermano mayor en cada nueva edicion del torneo, para mejorar sus habilidades, En la saga de NES, luego de los eventos de Orochi, parece que en cada nuevo torneo, Andy participa de mala gana, ya sea presionado por Mai o por Joe, para que se une a ellos, con las nuevas reglas de KOF 99, que permitian hasta 4 participantes, les es mas comodo participar en los torneos, pues sienten menos peso en sus hombros, En la saga de Ash, al comienzo de esta, Andy deja a un lado al equipo de Fatal Fury, para cuidar de su discipulo Hokotomaru, que se encontraba muy enfermo, continua absteniendose de participar en KOF 11, ya que se encuentra entrenando con Hokotomaru, se reune con ellos nuevamente en KOF 13, para recordar los viejos tiempos, En KOF 14 se une nuevamente al equipo de Fatal Fury, en esta oportunidad en su final, se lo ve junto a Terry y los demas, en el pao pao cafe de Richard, En la serie maximum impact, Andy no participa, ya que continua inmerso en su entrenamiento personal, el admite ante Mai en una platica privada, que se siente impotente, por sus habilidades de combate, y que espera tener otra oportunidad para desafiar a su hermano, En cuanto a su estilo de pelea, utiliza el kopoken, es un antiguo arte marcial japones, que posee varios movimientos de karate y ninjutsu, tiempo despues de que dominara el estilo kopoken, busca aprender el Shiranui-ryu ninjutsu, con Hanzo Shiranui, en cuanto a su personalidad, Andy es una persona tranquila y estoica, que siempre esta tratando de probarse a si mismo, algunas veces parece ser serio, pero deja de aparentarlo cuando hay cosas que lo hacen sentir incomodo, y trata de cambiar el tema a como de lugar, actua como observador analitico entre sus amigos, jamas subestima a nadie, y si las habilidades de combate de su adversario son elevadas, el muestra su respeto desde mucho antes que la pelea comience, desde que tiene memoria nunca ha obtenido una victoria por encima de las de su hermano, y eso ha hecho que adquiera un complejo de inferioridad, lo respeta, pero sabe que tiene que vencerlo algun dia, esta enamorado de Mai Shiranui, pero rara vez lo demuestra, personalmente considera que no son lo suficientemente maduros para pensar en el matrimonio, a pesar de que Mai sueña con que ese dia llegue, a veces no entiende el comportamiento de Mai hacia el, pero hace todo lo posible para protegerla, la relacion de ambos suele ser motivo de broma en la serie kop, muy bien, ya hemos echado un vistazo a quien es Andy, por favor suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas las novedades del canal, bien, empecemos con su ficha de personaje, Andy Bogart, edad en KOF, 23 años, en KOF 95, fecha de nacimiento 16 de agosto de 1972, peso 67 kilogramos, altura 1 metro 72, tipo de sangre A, nacionalidad, Estados Unidos, actores de voz. Kof 94, disponibilidad inicial, equipo Italia Team, con Terry y Joe, Kof 95, disponibilidad inicial, equipo Fatal Fury Team, con Terry y Joe, Kof 96, disponibilidad inicial, equipo Fatal Fury Team, con Terry y Joe, Kof 97, disponibilidad inicial, equipo Fatal Fury Team, con Terry y Joe, Kof 98 y Kof 98 Ultimate Match, disponibilidad inicial, equipo Fatal Fury Team, con Terry y Joe, Kof 99, disponibilidad inicial, equipo Fatal Fury Team, con Terry, Joe y Mai, Kof 2000, disponibilidad inicial, equipo Fatal Fury Team, con Blue Mary, Kof 2001, disponibilidad inicial, equipo Fatal Fury Team, con Terry, Joe y Blue Mary, Kof 2002 y Kof 2002 Unlimited Match, disponibilidad inicial, equipo Fatal Fury Team, con Terry y Joe, Kof 12, Kof 12, disponibilidad inicial, equipo sin equipo, Kof 13, disponibilidad inicial, equipo Fatal Fury Team, con Terry y Joe, Kof 14, disponibilidad inicial, equipo Fatal Fury Team, con Terry y Joe, 5 curiosidades de Andy, 1. En la pelicula de Fatal Fury, Andy tiene el cabello en un tono azul, 2. En Kof 97, Mai tiene una intro especial con Andy, donde ella le muestra un bebe parecido a el, que lo saluda, Andy entra en panico, pensando que tuvo un hijo con Mai, sin embargo, despues Mai demuestra que se trataba de un titere, para alivio de Andy, el cual recupera la compostura, 3. Andy y Mai tienen un dialogo en Kof 14, donde se los ve como una pareja jovial, teniendo sus preocupaciones de convivencia, al no recordar si apagaron el aire acondicionado, a todo esto, Mai menciona que luego llamara a Kokotomaru, para asegurarse de que este apagado, muchos se han mencionado a este personaje como discipulo de Andy, será que veremos a Kokotomaru en Kof 15, y reemplace a uno de los hermanos Bogart? 4. Pese a no estar incluido en la saga de Kof Maximum Impact como personaje, Mai lo menciona en muchas oportunidades, de hecho en Kof Maximum Impact 2 y Kof Maximum Impact Regulation 8, Mai puede hacer el chore padan de Andy Bogart, diciendo cuando lo realiza, 5. Andy tiene varios cameos donde aparece su imagen, y no solo se lo menciona, estos son en, Kof 2003 en el ending del Fatal Fury Team y el Women Fighters Team, Kof 11 en el ending del Fatal Fury Team, y en Garou Mark of the Wolf en el fondo del escenario de Hokotomaru, junto a Mai Shiranui, algunos datos curiosos de Andy, odia a los perros, su hobby es entrenar, su comida favorita es frijoles de soya fermentados, el natto y los espagueti, el deporte que domina es las carreras cortas, sus gustos son fotografias de sus tiempos entrenando con su maestro Hanzo Shiranui, ¡Gracias por ver el video!